¿Qué pasa por el equipo? Me dieron la confianza, así que cuando uno está respaldado, creo que te puedes desenvolver de la mejor manera. De hecho, a cualquier futbolista les seduce la idea de ir a un equipo grande como Melgar, de pelear cosas más grandes. Creo que uno siempre quiere más. Entonces, básicamente, ir a un equipo grande fue el principal motivo por el que me estoy yendo a Melgar. Como tú dices, acá he estado muy cómodo, pero a veces tenemos que salir de esa zona de confort para crecer como persona, para crecer como futbolista. Y eso es lo que estoy haciendo. De hecho, como te digo, llegar a un equipo grande tiene estas cosas, ¿no? Pre-libertadores, pelear campeonato, una mejor vitrina para los jugadores. Entonces, de hecho, es bastante importante para mí y para todo el equipo, ¿no? Bueno, la verdad es que estuve hablando también con Garcilaso, así que... Pero al final, lo más formal fue Melgar junto con San Martín, pero decidí por una propuesta muy interesante, con un proyecto muy interesante que espero se den las cosas.